Se llama HD, High Definition, o sea, Alta Definición, y lo único que tienes que hacer es verificar si el radio de tu auto la tiene. Es sencillo, si ves las letras HD en tu pantalla, la tienes. Ahora, solo tienes que programarla. Sintoniza el 92.1 FM y notarás los puntos 1, 2, 3 y 4. En el punto 1, disfrutarás de Mix, en el punto 2, gozarás con Fresh, en el punto 3, enamórate con Romance, y en el punto 4, infórmate con Radio Grito. ¡Ah! Y la calidad de sonido será espectacular. ¿Qué esperas? ¡Conéctate ya! El mes de marzo, dedicamos a ti. Que sueñas, que luchas, que trabajas día a día por construir un hogar y un mejor mundo. Mujer, feliz día. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, escucharás el programa del Centro Apostólico en Acoré, 5 Minutos, Vitaminas para el Alma. Recuerda. En Efesios 6.11 me habla, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Quiero preguntarte, ¿conoces tú cuál es tu armadura? ¿Sabes tú cómo estás protegido? ¿Qué es lo que te protege? Quiero decirte, amado amigo y hermano, que en esta mañana te puedes poner la armadura de Dios para poder resistir todo ataque del enemigo. Pero esa armadura es espiritual, esa armadura solamente la puedes encontrar a través de la poderosa palabra de Dios que te instruye y te guía para que conozca cuál es esa armadura. Es una armadura espiritual, es una armadura que se busca a través de la oración, es metiéndonos bajo la sombra de las alas de Dios como mencionaba en una vitamina anterior. Así que ponte la armadura de Dios y si quieres saber más sobre esa armadura, ve allí a Efesios 6 y lee el capítulo. Quiero hablarte porque el Salmo 32.7 dice que él, el salmista David, le decía tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. En esta mañana quiero decirte que esa armadura la provee Dios rodeándote con cánticos de liberación, con cánticos de paz. Pero cómo es que él canta a sus hijos, fíjate que Dios establece una conexión con sus hijos y alrededor de nosotros, él envía su voz que es como el susurro del viento y nos rodeas con ese cántico de amor que trae protección. Su palabra dice que él me rodea con cánticos de liberación, así que es algo nuevo que vas a aprender en esta mañana, que cuando nos metemos bajo la sombra de Dios, él canta alrededor de nosotros y ese cántico es como una un lindero, una verga de protección contra tu enemigo. Así que en esta mañana, algo nuevo que aprendiste, si no sabías, que cuando te ponen la armadura de Dios para hacer frente a las certimañas del enemigo, nada te puede tocar y cuando tú haces del Señor tu refugio, él te va a proteger de todo peligro y te va a rodear con su cántico que trae liberación. Algo nuevo que aprendiste que él canta, el Señor canta a tu favor, así que en base a esta palabra vamos a orar para cerrar esta magnífica vitamina para el alma tuya en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada vida que se ha conectado en esta mañana y se ha expuesto a esta poderosa vitamina por medio de las ondas radiales de Radio Grito. Yo bendigo la vida del que me escucha y te pido que esta palabra cale muy profundo de tal manera que llame su atención quién eres tú y a dónde está él y él pueda entender cuánto necesita de ti y todas las cosas grandes que tú tienes a favor de él que te busca. Declaro paz, declaro paz, declaro gozo y un entendimiento que te atrae, Señor, que atrae las vidas a tus pies, a tus caminos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y no te olvides que este segmento de vitaminas para el alma, cinco minutos, viene a ti como una semilla de amor del Centro Apostólico en Acoré, nos consigues en el 689-226-8117 y esta que te habló es la pastora Zulma Mato. Bendiciones, hasta mañana. Has escuchado un programa más de el Centro Apostólico en Acoré, cinco minutos, vitaminas para el alma. Te esperamos mañana a esta misma hora. Dios te bendiga. Sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüel. Radio Grito, el medio que te chiva.